Bueno, esta inflorescencia pertenece a una Echeveria Zed Oliver Es muy bonito el color, una naranja con amarillo Esta es una planta Esta es una Zed Oliver cultivada al sol Por eso tiene estos colores, muy lindos A mi me gusta bastante Cuando no se cultiva el sol, es de color verde No es muy llamativa, es un poco diferente Esta es como una Echeveria clásica Donde varias personas tienen este tipo de Echeveria Es muy bonita Fue creo que también una de las primeras que empecé a cultivar A ver si no fue la primera La primera y la primera que se me murió Para ser sincero Muy bonito Y acá hay unas que recién están abriendo Bueno Espero que les guste Y nos vemos en un próximo video Chau 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 chau